Santo Espíritu de Dios Ora en mí, ora en mí Quiero ser llena de tu luz Ora en mí, ora en mí Si tu bella luz ora en mí La gloria de Jesús invadiré Ora en mí, ora en mí Soy de ti, soy de ti Santo Espíritu de Dios Ora en mí, ora en mí Quiero ser llena de tu luz Ora en mí, ora en mí Si me unes con tu fuerza y tu poder Al mundo nada tengo que dejar Quiero ser llena de tu luz Ora en mí, ora en mí Noveno día de la novena al Espíritu Santo Soy de ti, soy de ti 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 Noveno día de la novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderte Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos la llama de tu amor Oh Dios, que con la luz de tu Espíritu Santo Ilumina los corazones de tus fieles Concédenos que guiados por el mismo Espíritu Disfrutemos de lo que es recto Y nos gocemos con su consuelo celestial Oración del noveno día Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran En tus siete dones desciende Dales alivio en la muerte Dales vida contigo en las alturas Dale los gozos que no tienen fin Amén Los frutos del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo Perfeccionan las virtudes sobrenaturales Al permitirnos practicarlas con mayor docilidad a la divina inspiración A medida que crecemos en el conocimiento y en el amor de Dios Bajo la dirección del Espíritu Santo Nuestro servicio se torna más sincero y generoso Y la práctica de las virtudes más perfecta Tales actos de virtudes dejan el corazón lleno de alegría y consolación Y son conocidos como frutos del Espíritu Santo Estos frutos, a su vez, hacen la práctica de las virtudes más activas Y se vuelven un poderoso incentivo Para esfuerzos aún mayores en el servicio de Dios Te bendecimos y te adoramos en esta tarde, Señor Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad De alabarte, de bendecirte y de glorificarte en la santa presencia de nuestro Dios Gracias porque en esta tarde, Señor Tú has derramado tu Espíritu Santo sobre toda carne que está escuchando esta transmisión Gracias porque la fuerza del Espíritu Santo está atravesando Las televisores, las computadoras Aquellos que escuchan nuestra voz Han sido alcanzados y abrazados por la fuerza del Espíritu Santo Esta santa novena que culmina en este día Ha venido a llenar nuestra vida de la presencia del Espíritu Ha venido a establecer la paz que solamente viene de Él Y ponemos en esta tarde nosotros Postrados ante Ti, mi Dios y mi Señor Te damos gracias por los dones Y por los carismas que abundantemente has derramado sobre este lugar Has venido a bendecirnos de manera portentosa con tu presencia A cambiar nuestro lamento en baile Nuestra enfermedad en salud y nuestra debilidad en tu fortaleza Porque Espíritu Santo tú has venido a abrir las puertas que han estado cerradas para tus hijos Has venido en esta tarde a levantar al caído, a sanar al enfermo Y a llenar nuestra boca de una alabanza que no termina Y por eso Espíritu Santo, lleno de tu presencia te damos gracias Te bendecimos, te honramos, te glorificamos Envíanos con la fuerza de tu Espíritu Aquellos lugares que necesitan ser tocados y alcanzados por Ti Aquellos lugares dominicanos que necesitan que tu Espíritu Santo entres Santifique, transformes y sane corazones y familias Te pedimos que la sangre no sea derramada en las casas de nuestro país Solo tú Espíritu Santo puedes establecer la paz y el amor y el perdón en las familias Gracias Espíritu Santo por tu presencia Gracias porque has venido como fuente de agua inagotable Al sediento Aquel que ha perdido fuerza y se ha quedado en el camino en esta tarde Por el poder de tu palabra se levanta victorioso Hoy se levanta victorioso en Ti Señor Porque Tú has fortalecido las rodillas vacilantes Porque Tú has dado fuerza al cansado Y has levantado aquel que no tiene ninguna Y por el poder que viene de tu sangre bendita mi Dios Te pido que cubra Señor A todo aquel que escucha nuestra voz Que bendiga los hogares dominicanos Que bendiga nuestra iglesia, nuestras comunidades Bendice Señor este santo canal Que lleva estos mensajes de esperanza, de alegría y de gozo Gracias por este privilegio de estar ante Ti Gracias Señor Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Bendito seas Señor Alabado sea Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acto de constricción El acto de consagración al Espíritu Santo Recibe, oh Espíritu Santo La consagración absoluta de todo mi ser Que hago en este día Para que te dignes ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza Y todo el amor de mi corazón Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones Y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarme con María y en María Según el modelo de tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén 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 Espíritu Santo 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 Sopla fuerte, sopla fuerte